Hola que tal de nuevo amigos de Andros y soy Francis Corbínez una vez más y aquí estoy con todos vosotros en esta ocasión para recomendarles y explicarles el sencillo funcionamiento de uso de una de las mejores aplicaciones limpiadoras o sea aplicaciones de mantenimiento para nuestro Android la aplicación no es otra que Vox Plus de HTC Corporation que es la nueva aplicación de mantenimiento para Android de limpieza para Android que ya viene integrada en el HTC 10 en el nuevo HTC 10 y que como prometió HTC ya la tenemos disponible para cualquier terminal Android que tenga una versión de Android 5.0 o superior como veis la aplicación es bastante liviana tan solo pesa 4,58 MB y lo dicho está disponible de manera gratuita en el Play Store de Google para cualquier terminal Android con versiones Lollipop hacia arriba si en vuestro Play Store traes y no está disponible esta aplicación siempre vais a tener la opción que en la descripción del vídeo os voy a dejar enlace directo al post escrito de Android 6 donde vais a encontrar enlace directo para la descarga del APK así que sin más dilación vamos a ver todo lo que nos ofrece la mejor aplicación de mantenimiento para Android bien una vez descargada la vamos a abrir y esta es la sencilla interfaz a la vez que muy creada o sea muy lograda que nos ofrece Vox Plus bien en principio vemos lo que tenemos ocupado de almacenamiento interno 18% y la memoria que nos queda 73% vale aquí tenemos 5 botones el cual es más interesante de todos es el denominado como impulso donde va a hacer un escaneo de todas las aplicaciones que hemos usado y de lo que ocupa los datos que ocupan en fondo o sea en caché como veis aquí tengo todas las aplicaciones que suelo utilizar y servicios y simplemente clicando en el rayito nos va a limpiar esos archivos residuales o sea lo que se mantiene en segundo plano como veis ya está listo esto es lo que integra la aplicación esta publicidad es lo único que tiene la aplicación en la versión para otros terminales Android y bueno de esta manera ya lo tendríamos limpio nuestro terminal vale que más con qué más contamos en esta aplicación si nos vamos a ajustes podemos ver que impulso inteligente que lo que hemos hecho le podemos marcar para que para que la aplicación borre la memoria de manera automática para optimizar el rendimiento del teléfono cuando vamos a jugar juegos o cuando necesitamos más potencia esto lo va a hacer ella de manera manual o sea de manera automática vale que más tenemos escáner de huella digital también nos permite usar las huellas digitales guardadas en este dispositivo para desbloquear aplicaciones esto es otra opción que nos ofrece que aquí bajo el nombre de bloqueo de aplicaciones y simplemente creando un patrón de desbloqueo que es lo que vamos a tener que crear primero pues vamos a proteger aplicaciones por ejemplo voy a proteger Hangouts voy a proteger la aplicación de Mioigo voy a proteger la aplicación de Telegram la aplicación de WhatsApp y la aplicación de Twitter ahora simplemente nos vamos hacia atrás salimos de la aplicación y si quiero abrir cualquiera de esas aplicaciones me va a pedir por ejemplo vamos a abrir Twitter como veis me va a pedir el patrón de desbloqueo que he creado antes como veis es ese ya podemos salir de la app o si voy a abrir otra por ejemplo voy a abrir Telegram me va a pedir el patrón de desbloqueo o si contamos con un terminal el cual utilizamos el sensor de huella dactilar simplemente poniendo nuestra huella se va a desbloquear de manera automática como veis funciona muy bien es una de las mejores opciones que tiene este Boss Plus y mira vamos a hacer lo mismo en Hangouts podríamos dibujar el patrón o simplemente al colocar nuestra huella veis como lo detecta automáticamente y desbloquea por completo la aplicación para que tengamos acceso a ella vamos a ver que más nos ofrece tenemos un potente administrador de aplicaciones desde el cual vamos a poder desinstalar aplicaciones tal y como lo haríamos desde el propio sistema operativo clicando aquí la vamos a poder ordenar por tamaño que es como viene por defecto el más antiguo utilizado o por nombre y simplemente clicando en la aplicación que queremos desinstalar así pues le vamos a clicar aquí a la basura y la vamos a desinstalar ¿qué más cuenta? eliminar elementos no deseados esto es una limpieza manual donde se nos va a informar de los archivos en caché instaladores de aplicaciones que estos son lo que nos queda por ejemplo los APK si hemos instalado APK vamos a clicar aquí ¿veis? si hemos instalado APK como por ejemplo yo he instalado NoCromo la nueva versión de MyFit de Xiaomi etcétera, etcétera todo lo que hayamos instalado en APK se queda el archivo residual simplemente marcando aquí lo vamos a eliminar todo así como archivos temporales y archivos de publicidad como veis aquí nos sale el escáner y simplemente clicando en este botón vamos a hacer la limpieza y bueno, esto es en sí lo que nos ofrece la aplicación que es muy fácil de usar ya os digo lo principal de la aplicación es el impulso inteligente que si lo tenemos marcado desde aquí lo va a hacer ella solita de manera automática cuando note que el terminal necesita de más recursos más potencia si no lo tenemos marcado pues siempre tenemos la opción de entrar nosotros que haga el escaneo y borrar nosotros la memoria lo que tengamos en las aplicaciones le damos aquí y simplemente ya te hace la limpieza ya os digo que es una muy buena aplicación en la descripción del vídeo os dejo enlace directo para la descarga gratuita del Play Store de Google y para todo aquel que todavía no le aparezca la aplicación en su Google Play según su zona geográfica y mucha gente que todavía a lo mejor no le aparece pues os he dejado enlace directo para la descarga del APK y que todo el mundo la pueda disfrutar y que todo el mundo no le aparece en la descripción